La pasión, los goles, los triunfos, los campeonatos. Todo esto es ser guerreros. El trabajo, el equipo. El ir juntos por un sueño. Todo esto es de guerreros. Influyendo positivamente en la sociedad mexicana. Para ayudar a que otros sueñen. Porque el fútbol va más allá de la cancha. Guerreros de corazón que queremos trascender. Inspirando a otros guerreros para lograr un cambio social. 11 años de guerreros de corazón. Gracias por provocar más de 126.500 sorpresas. Más de 29.200 horas de voluntariado. Más de 700 visitas de cortesía al estadio. Más de 4.700.000 pesos donados a diversas causas. Gracias a nuestros 33 padrinos y madrinas. Siendo madrina y gracias al equipo, pude salir del hospital y reintegrarme a la vida. Nací siendo guerrera. Es por eso que ni una silla de ruedas o mis huesos de cristal han sido impedimento para dar lo máximo a lo largo de toda mi vida. Yo soy un guerrero de corazón. Gracias santo. Hola, ser padrinos. Me gustó ser padrinos santos porque son unos lunes de corazón. Este... Digo, saludos a dejarme a... Ser padrino me hizo guerrero de por vida. ¡Cercidades! Guerrero de corazón me devolvió la salud con una cirugía. Gracias. Para mí fue un privilegio ser madrina de los guerreros. ¿Qué hace? Ser padrino fue para mí un sueño de esa Navidad. Y fue un privilegio muy grande e hice muchos amigos. Ser padrino me motivó a seguir adelante aún en los momentos difíciles. Ser padrino para mí significó una gran aventura que marcó mi vida. Ser padrino me dejó grandes experiencias, conoció a grandes personas e hice buenos amigos como Osvaldo Sánchez, Javier Orozco y Darwin Quintero, y soy un guerrero de corazón. Ser padrino me dio valor de entrar a mis energías. Ser madrina me regaló la emoción de entrar a la cancha. A mí mi guerrero de corazón me hizo sentirme especial. Gracias al Santos Laguna, uno de mis héroes en mi trasplante. Gracias al club y a los jugadores, soy más independiente. Guerrero de corazón es alegría, emoción y cumplimiento de sueños. Ser padrino me motivó a sacar buenas calificaciones. Y nosotros hicimos unos buenos amigos. Me siento orgulloso de ser el padrino del Santos. Ser madrina me ayuda a darme cuenta que cada sacrificio valió la pena. Ser padrino me hace sentir todo un campeón. Ganar sirviendo es la única opción.